Mañanas, días, tardes o noches Aquí estoy en Sonic 3Sire Ahora les voy a enseñar los secretos Y como desbloquear el debug mode Para desbloquear el debug mode Tenemos que hacer Yendo haciendo los logros Yendo haciendo algunos Y de hecho ya yo los tengo todos como podrán ver Y así van desbloqueando Así podrán hacer el Drop Dash Jugar con Knuckles y Tails El Super Peel Out El Debug Mode New Spears Y como verán en Level Select Y el Sonic y Knuckles Feated El título Pues esto son secretos Y para desbloquearlos Tienen que ir Primero el de Level Select Tenemos que ir a Angela Irán Da igual si vamos con Sonic o Sonic y Tails Tienes que sí o sí ir con Sonic No Es perfecto Así listo Bueno Aquí tenemos que agarrarnos de esto Darle dos veces a la derecha Dos veces abajo Y dos veces a la izquierda Así nos desbloquearán Y ahora para el segundo secreto Digo para el segundo Sí el segundo secreto Tenemos que irnos A Sky Sanctuary Y agarrarnos junto a Knuckles Cuando está aquí Ahora hay que esperar para que nos abra el puente Y tenemos que agarrarnos Unas repetidas veces O solo una de aquí Dependiendo Aquí justo aquí tiene que ser Y aquí como verán Knuckles está señalando Que vayamos para allá Y así Se nos desbloqueará el secreto Y como activar el debug mode en sí Pues tenemos que irnos a Twix Y activar el debug mode Como ven se desbloquea Con los secretos Bueno como verán El debug mode es bastante fácil de cambiar Se los recomiendo Que no lo activen aquí ¿Por qué? Miren Buguea un poco ¿no? Oiga ahora si podemos ver Donde se van Knuckles Eh What ¿Vieron lo que yo vi? Bueno así con el botón A Pues dan vuelta a la gravedad Mira la parte de Knuckles R Y con la B Activan y desactivan Y con la X Lo activan Con la A Van cambiando O eran son Dependiendo de la zona Va a cambiar las cosas Por ejemplo En Caballera de la Reba te dicen Las coordenadas De donde están Y se preguntan ¿Qué hace la caja Que tiene estática? Pues en la En la caja de Super ¿Lo ven? O cuando lo haces Te das 100 anillos Y te transformas Y o si va a ser en Y si o si va a ser en Hyper Bueno eso es todo por hoy Espero que les vaya bien Y nos vemos En otro episodio De Mi serie Oh si Y recuerden En los que vean El tutorial En mi canal Tengo el especial De navidad Para los que Lo andaban Buscando Es que me retrasé Un poco Porque Me retrasé Haciéndolo Porque no encontraba Mods Para Para hacerlo Entonces Espero que Entiendan Bueno Ahora si Espero que les vaya bien Y Chao Oigan Oigan Nos saltamos El jefe Miren La zona 2 Aunque Ya Aunque Aquí Hay enemigos No hay agua Me voy a pasar Excepto Por curiosidad Nada más Oigan Ellos se pueden Ir lo que quieran Espérate Tengo Una Una duda Es posible ¿Qué fue eso? No hay agua 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 No, aquí no se puede Oigan, miren, esta parte está vacía Oigan, miren, esta parte está vacía Chao Chao